Vanessa, seamos honestos, para mí hubiera sido un empate, creo, no sé, si pudiera andar. A mí la opción, ¿considera que las dos deberían pasar a la final? Lo que pasa es que no he visto toda la temporada, entonces no podría decir todo. Si la presidenta del jurado lo dice así. Ahí está la presidenta. A mí me gustaría, claro, que ella también pueda verlas y que de verdad peleen su puesto bailando. En comparación con las demás. Daniela, tú has estado toda la temporada, así que... Es que justamente lo que decía Alfredo hace un ratito, pero ambas creo que se les ha calificado de la misma manera porque han estado en el mismo nivel con diferentes cosas, diferentes. Yo personalmente diría que no porque como competencia... Perdón, un ratito, Danielita, perdón. ¿Qué pasa con Rosangela? ¿Qué pasa, Rose? Se siente mal, creo. A ver, chicos, si alguien de producción me puede acercar a un micro para Rosangela. Se juegan muchas emociones en una final, los nervios, la gana de... Es todo, es todo. Y finalmente... Es posible que sí, porque sí, sí, me iba a hacer tal... Y es posible que tenga razón también, ¿no? Ok. Si se han preparado para... David, yo conozco el esfuerzo que se hace cuando uno prepara las coreografías y reconozco que son... Durante una semana entrenas mucho, muy duro para llegar a una final y sé que la chica ha trabajado duro y parejo para esto. A ver, como la mayoría del jurado creo que ha sustentado la posibilidad de que las dos vayan a la final y como la producción también me anuncia que está de acuerdo, lo que va a pasar ahora es que... ¿No se puede votar otra vez? Tanto Rosangela como Luciana pasan a la gran final de Divas. Y este sobre simplemente lo dejamos como un tema anecdótico de la final. Luciana y Rosangela cambiarse rápidamente porque ahora sí llegó el momento de la gran final.